¡Suscríbete al canal! Y ya está por la propia empresa desarrolladora. Soy consciente de que las cosas que nos rodean nos impactan y se traducen en nuestro trabajo. Soy fan del cine, la animación y los videojuegos. Especialmente me fascinan los diseños mecánicos, de mechas japoneses, la ciencia ficción, las ciudades futuristas y el neón. Me encanta imaginar y montar una escena de acción utilizando como base una foto tomada por mí. Porque me permite utilizando la película en un solo cuadro. En este curso de Domestika, voy a enseñarte a realizar una composición fotográfica con estética cyberpunk a partir de una idea o concepto. Como proyecto final crearemos una imagen de ambiente futurista en Photoshop con la intervención de un modelo, efectos y neón. Comenzaremos activando las ideas, buscando referencias y creando nuestros propios bocetos para llevar de esta forma adelante el shoot. Te voy a enseñar cómo armar el set de fotografías con elementos caseros o paneles improvisados para reflectar la luz. Seleccionaremos nuestra foto dejando la lista para la composición. Luego vamos a elaborar nuestra escena armando la maqueta para visualizar la ubicación de los elementos relevantes. Haremos un planteo rápido con nuestro modelo y una aproximación con el fondo teniendo en cuenta elementos, perspectiva y profundidad. Recortaremos nuestro personaje y montaremos el escenario sumando detalles como cajas y elementos atmosféricos como chispas, flares y reflejos. Vamos a sumar volumen e integración mediante la colorimetría y ajustes en los modos de fusión y la utilización de pinceles. Le daremos a nuestra foto el toque final sumando textura fílmica, sci-fi, cyberpunk. Al finalizar el curso habrás logrado crear tu primera imagen con estilo futurista basado en una foto real. Para hacer este curso no necesitarás conocimientos previos, pero te ayudará a contar con una base en el uso de Photoshop. Solo necesitarás un cuaderno de bocetos, una computadora con Photoshop, una cámara o el celu para tomar fotos y podrás manejar la iluminación con papel celofán de colores, linternas, una ventana o elementos que tengas en casa. Creá tu propio mundo sci-fi con un montaje realista e impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!